Moisés Martínez Moisés Martínez Del Saladillo salió para mi pueblo zuleano Este cantar soberano que la Virgen nos legó Del Saladillo salió para mi pueblo zuleano Este cantar soberano que la Virgen nos legó Canta mi gaita la saladillera Mi gaita azuleana que se canta donde quiera Mi gaita es sabrosa, mi gaita es bonita Cantemos con gana mi gaita maracuchita Arriba mi gaita Al llano a la cordillera, agua llana y pan patar Hasta el centro ha de llegar, mi gaita saladillera Al llano a la cordillera, agua llana y pan patar Hasta el centro ha de llegar, mi gaita saladillera Canta mi gaita la saladillera Mi gaita azuleana que se canta donde quiera Mi gaita es sabrosa, mi gaita es bonita Cantemos con gana mi gaita maracuchita Allá va, allá va, allá va Cantemos con gana mi gaita la saladillera Mi gaita azuleana que se canta donde quiera Mi gaita es sabrosa, mi gaita es bonita Cantemos con gana mi gaita maracuchita Cantame la chichilo Mi gaita saladillera del zulea saldrá a viajar Para otros lares llegar, cruzando por la frontera Mi gaita saladillera del zulea saldrá a viajar Para otros lares llegar, cruzando por la frontera Cantemos con gana mi gaita la saladillera Mi gaita azuleana que se canta donde quiera Mi gaita es sabrosa, mi gaita es bonita Cantemos con gana mi gaita maracuchita Ahí rodó pues